Buenos días, aquí con algo diferente, ya que se acerca la Navidad. Pues, mi cuñada, Juan Herrineza, siempre pensando en el beneficio de las personas, pensó en regalar tarjetitas navideñas con dinero dentro, regalarse a algunas personas, ¿verdad? Y gracias también a la colaboración de muchas personas, que sin ellas no fuera posible brindar este tipo de regalos, ¿verdad? El día de hoy, pues, andamos aquí paseando en el Conacaste, y venimos a visitar a Celina. ¿Cómo está, Celina? Ah, sí, bien décimo. ¿Verdad que sí? Así la veo yo, que está alegrita. ¿Fíjate? Celina, ¿qué? Una persona anónima, muy especial, quiso brindarle a usted una tarjetita navideña, como le digo, con dinero dentro, mire qué linda. Bien linda, sí, bien linda. Miren, aquí está, y dice, mire, pase muy feliz en esta navidad, y muchas bendiciones para usted y su familia, de parte de esa persona anónima, que quiso hacerle este bonito regalo de navidad a usted, Celina. Pues, ay, muchísimas gracias a usted primero, porque usted anda también colaborando con nosotros, y de ellos que también se sacrifican con nosotros. Y muchas gracias por tener esta buena voluntad para nosotros. Así es, nosotros lo hacemos con mucho cariño, ¿verdad? Y ellos también allá brindando un poquito de lo que ellos tienen. Ya sirve para comprar para el pollito, para alguna cuestión que se necesite, ¿verdad? Los centavitos nunca nos caen mal a la hora que sea, nos caen bien, ¿verdad? Así es que, este, también agradeciéndole a nuestro alcalde, Juan Carlos Núñez, porque sin el patrocinio de él de traernos, no fuera posible poder venir hasta aquí, porque está lejito, pero bien bonito. Sí, yaima, muchas gracias a mi amiga, que ella tanto sacrifica con nosotros, y que también la atienden a ella. Ah, vaya, muchas gracias, Celina, por esas palabras, como le digo, lo hacemos con mucho cariño, para entregarle a muchas personas. Y gracias también a mi cuñada, Cono Rivera, ¿verdad? Porque siempre ella es la cabeza de esto, de que ella pensando en cómo ayudar a la gente, a la gente que necesita, a la gente que quiere, que ella recuerda también, y también las personas que donan el dinero. Ellos se acuerdan de las personas que ellos, este, tienen este, cariño, ¿verdad? Que se recuerdan. A veces hay muchas personas que quisieran ayudar a bastantes, pero lastimosamente no se puede. Se puede un poquito, y tal vez el primer día más adelante se pueden brindar otro tipo de ayudas. Sí, es. Gracias a mi cuñada, gracias a esa persona anónima, que pasen buenos días y bendiciones.